Y cuándo fue la última vez que tuviste un contacto real Hace cuánto tiempo que no has dejado tu celular Cuántas veces más verás el perfil de quien prometiste olvidar Y hoy qué mentira contarás en tus historias de Instagram Y cuándo fue la última vez que no hablaste en una cámara De qué tema serás experto hoy en Twitter y opinarás Y cuándo aprenderás que lo que ves en cualquier red social Es una idealización y evasión de la realidad Y cuántas veces hoy vas a actualizar Tu inicio en donde sea Con tal encontrar aquello que sabes bien Ahí no estará Pero es más sencillo que Afrontar lo que te molesta Y cuántas fotos hoy te vas a tomar Y cuántas fotos hoy subirás y borrarás Hasta cuándo entenderás Que no le importan los demás Ese post que preparaste Desde días atrás Y con cuántas vidas hoy te vas a comparar A los cuantos seguidores olvidarás tu identidad Y cuánto tiempo más te piensas dañar Hasta que estoy lista para sanar Y cuántas veces hoy vas a actualizar Tu inicio en donde sea Y cuántas veces hoy vas a actualizar Y cuántas veces hoy vas a actualizar Muchas veces hoy vas a actualizar tu inicio en donde sea, con tal de encontrar aquello que sabes bien, ahí no estará. Pero es más sencillo que afrontar lo que te molesta. Gracias. 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 Gracias.